Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pidele perdón a Dios Dije que te olvidar, pidele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Por el corazón Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estabas matándonos Sin culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo para nuestro encuentro La relación iba tan lento y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar De recuperar este sentimiento De recuperar este sentimiento Pero nunca pude No me detuve Le pedí envidia pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Y otras me hacen solicitudes Y no Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si por tu culpa fue que me perdiste Y no la culpable aquí somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentar Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Que teníamos Lentamente estaba matándonos Si el culpable aquí somos los dos Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si el culpable aquí somos los dos Pero ella no Yo mi amor Pasándola rico a las dos de la mañana En tonadita con los pana Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensé en lo que perdía Por dársela de macho Ahora la está buscando La está robando pero ya no está Pa' él mando a decir con los muchachos Prefiere estar sola, ser el segundo plato Se puso más buena de lo que se veía Está feliz, ya no llora hace rato Si sale de noche, regresa de día Si la quiere ver, pues que mire los retratos Lo dejó y dijo que no volvía Si fuera él, te lo juro que ni trato Perdió el oro buscando fantasía Estrellas bajando y la fiesta prendiéndose Si es por mí yo estuviera besándote Se grabó con su amiga perreando Dice que las penas se olvidan tomando Es más, ven y pégate con los lo que es de insta Pa' que te vea antes que yo te desvista No le escribo, es mejor que tú ni exista Lo que se va no vuelve ni porque tú le insista Aunque le duele ya no vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás Él la dejó y ella no mira pa' atrás No mira pa' atrás, no, no No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando La está buscando Pero ya no está pa' Él vamos a decir con los muchachos Y aunque le duele ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Él la buscó pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás No, no Y aunque le duele ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Él la buscó pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás No, no Hey, dice que prefiera estar sola que me la acompaña Está con el corazón cerrado y la cabeza daña Y hasta a Dios se libró del que la tenía engañar Que si el ex novio está en el club que no la lleve en pacha Que eso le daña el día Está para la rebeldía Tiene un pulito que ave María Hey Un trago allá la pone contenta Dos tragos y ese man se le olvida Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida Qué borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora le está buscando Le está buscando Pero ya no está pa' Él más va a decir con los muchachos Es verdad Que la vieron tomando la disco Pasando la ricu a las dos de la mañana En tonajita con su pana Déjala que vuelva Ay, 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 ay ¿Cómo podrás respirar? Cuando te falte mi piel Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder Aunque esta vez No va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil La tengo clara Si preguntan por ti Y diré Volverá Como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita No está fácil la cosa No está fácil la cosa Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita No está fácil la cosa Volverá Como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá Como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Baby, yo sé que tú también verás Lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que lo que tú quieres Que yo me desespere y te vuelva A ver, por favor, no le insistas Déjala que vuelves sola Ya no le insistas Sabes que por volver ella muere Esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá Volverá Como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá Como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar? ¿Cómo podrás respirar? Cuando te falte mi piel Y yo menciono Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí No quiero verte llorar por mí No, no Entiendo, no sabes perder Aunque esta vez Volverá Como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Piso 21 Manuel Turizo Julián Turizo Volverá Moste Dejala que vuelva Wayne Sé que estás mal No quieres hablar Niña deja ya de llorar Por aquel Que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sal a disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Y si no llores cuando Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Maleire Mientras yo aquí estoy velando Por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí No pa' que quieras de mí entiende Que él te está maltratando Dañando tu corazón Pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron Pero es mejor Que andar pensando en las cosas Que quisieras no haber hecho Hermosa Con el que daño una rosa Y esa eras tú mi preciosa A él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti Pero su tiempo estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Cuando Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Y no llores Cuando Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Maleire Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso Y yo de eso te salvaré Ando Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Y si no llores Cuando Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Maleire MTC Manuel Turizo La sangre y la tinta nos unen La industria Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te hagas sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez Sé que tal vez Te hizo sufrir Te hizo sufrir Te hizo llorar Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez Sé que tal vez Ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído Y ver tu piel al erizarte Y llevarte lentamente Donde estemos tú y yo aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quítate la ropa No confundas mi intención Por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo También me provoca Poderte con placer Cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer Ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida Yo poderte tener Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien Amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manuel Turizo P.C.O.B. Noel Julián Turizo Sensei La industria Desconocidos Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato, si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien, tú eres lo que busco yo en una mujer Ya tengo en la mira desde que llegué, siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira, decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato, si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Y lo bailamos lentigo No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo, dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato, si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quieres, pues nos enamoramos Ay, vamos a pasar un buen rato Paso a paso, que la cagamos Mano en tu griso, Julián, tu griso Ahora, no va a ser tan fácil Aunque me esquives como quiera Tras de ti, voy tras de ti Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, baby Es que me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú, na' más No sé disimular La música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar Me mata el piquete Baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero Me tira que yo le llego No sé disimular, bailo contigo Y yo me entrego Me mata el piquete Baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero No me tira que yo le llego No sé disimular, bailo contigo Tú eres la favorita Tú eres la favorita Tú eres la única que este hombre necesita Le di lo que yo quiero Vale más que el dinero Yo grabo el mundo entero Si es por ti no hay pero Siento que por ti desespero Cuando no te tengo más Es que me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va No hay que hablar Ya sentimos la conexión Al llegar Llamaste toda la atención Que se queda la noche entera Si le ponen lo que ella quiera Así quería verte bailando conmigo Moviéndote a tu manera Ella dice que baila sola Habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Bailando se nos van las horas Ella dice que baila sola Habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Pero a mí no me ignora Esperando a que cooperes Para probar un poco de tus poderes No te demores que es el momento Déjame probar todos tus movimientos Así nos vamos yendo Mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo Nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo Quiero que esta noche pase lento Así nos vamos yendo Mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo Nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo Quiero que esta noche pase lento Ella dice que baila sola Habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Conmigo ella todo eso ignora Bailando se nos van las horas Ella dice que baila sola Habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Pero a mí no me ignora Ella es la única que llega y brilla como estrella Yo nunca había visto una mujer tan bella Cuidado con ella no te vaya a estrellar Ella, ella La única que llega y brilla como estrella Yo nunca había visto una mujer tan bella Cuidado con ella no te vaya a estrellar Así nos vamos yendo Mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo Nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo Quiero que esta noche pase lento Ella dice que baila sola Habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Bailando se nos van las horas Ella dice que baila sola Habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Pero a mí no me ignora Manuel Turizo Julian Turizo Sky Rompiendo la industria inc Así quería verte bailando conmigo Moviéndote a tu manera Manuel Turizo Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quiéreme mientras yo te quiera Y no quiere decir que seas mía Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla Para recordarte por si te vas algún día Esto ha sido una poesía Que escribimos los dos únicos En cada capítulo Me quiere antes que yo Desde antes que me hiciera Cucho Valentino Son cosas del destino Gracias a Dios que nos junto en el camino Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Aunque te quiera pa' la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción No te sientas mal Y si me voy que seas feliz Antes de llorar Por eso quiéreme en vida Vivamos los días Haciendo una historia De las que no se olvidan He visto el amor disfrazado de hipocresía En bolsillos llenos Con cabezas vacías Hay amores tan tóxicos Que nadie los entiende No son lógicos Pero cuando el amor es entre dos Las mariposas no son cólicos Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera De esta vida pasajera La calle que trae Manuel Turizo Vuelan Turizo Vulner La industria Inc Ircant Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha Aprovecha que nos conocemos Colaboremos Pa' que se dé Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre Como Venezuela y Cuba Te conozco ya Yo te he visto desnuda Nos perdemos como en el triángulo De la permuda Parcerita colaboramos Haciéndome el amor Enamórame Es que tú eres una diosa Yo te adoro Amén Repitamos de nuevo Ven, devórame Y le dio conmigo Mami, que iré al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal No le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo, yo loco por dártela Por eso te guarda Quiero que caiga una WhatsApp Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar los hikis La pista suena y en la disco se pone freaky Todos la quieren pero la nena es piki Soy el que sabe su triki Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro Dejemos el misterio Si tienes no que hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura que linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Que rico fue Cuando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura pa' que se dé Bien dura Bien dura Todo el mundo lo asegura Manuel Turizo ¿Cómo describir el enigma de tus ojos? Ay, cómo sabrán Tus lindos labios rojos Quiero ir más allá Que me entrees todo Ay, quiero calmar Toditos mis antojos Y cuando estemos solos Y seas solo mía Los besos en tu cuerpo Serán mi poesía Bésame Háblame en el oído Y ven, mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y Bésame Háblame en el oído Y mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y Díselo Valentino Ay, cómo besa Cómo lo hace Cómo a mí Ella me satisface Ay, cómo juega Y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile De su cintura Me saca fuego Y me tortura Esa boquita Una locura Si estás cerquita Qué sabrosura Díselo Háblame en el oído Y mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Zumba Oh, oh, oh Manuel Turizo Ya tú me estás calentando Con tus movimientos Tu cintura Que se va moviendo Con el viento Un poco lento Y a la vez violento De mis pecados Contigo Yo no me arrepiento Y pegarme a ti Para poder besarte Acércate a mí Yo quiero provocarte Muero por esos labios Poder probarte Si me das un poquito No podré olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti Ven y mátame Conmigo no tengas miedo Atrévete Sabes que no soy Como los de antes Lady, bésame Con un poco de ti Ven y mátame Conmigo no tengas miedo Atrévete Yeah Bésame Háblame al oído Y mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Yeah Bésame Háblame al oído Y ven mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Valentino Manuel Turizo Dímelo, Ale Oh, 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 oh Que es que Casey Ovid Yo sé Saga White Black Dímelo si llegó La industria Julián Turizo Mami Simplemente Sensei Todo de ti Quiero conocer Ja, ja, ja No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos tenga sin cuidado Como si de nuevo te conociera Mucho gusto soy el que siempre has esperado Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos tenga sin cuidar Como si de nuevo te conociera No te gusta, soy el que siempre has esperado Pa' bailarte me pegué, sin miedo me entregué Recuerda cómo lo hacíamos y bailemos como aquella vez Tu mirada me decía lo que nadie dijo alguna vez Te lo juro que se siente una tormenta Cuando te pienso y me doy cuenta que no estás Pero es que si estás, espero te atrevas Te atrevas a intentarlo una vez más Te lo juro que se siente una tormenta Cuando te pienso y me doy cuenta que no estás Pero es que si estás, espero te atrevas Te atrevas a intentarlo una vez más Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos tenga sin cuidar Como si de nuevo te conociera Mucho gusto, soy el que siempre has esperado Que bailemos la noche entera Que el tiempo nos tenga sin cuidar Como si de nuevo te conociera Mucho gusto, soy el que siempre has esperado Mucho gusto, ven pa' qué? Pa' implícate Lo que siento por vos, siéntate Te entrego mi amor, administralo Y el disco duro de esa historia, reinícialo Si supieras lo que tengo raw pa' ti Mucho gusto, soy el que siempre has esperado Que bailemos la noche entera Si lo quisiera Mucho gusto, Manuel Turizo Hoy que tú estás aquí, quiero decirte que por ti daré a la vida Que los errores se perdonan y se olvidan Una botella pa' esta mesa, bebé Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti Tú lo tiraste a la muerte Nada te importó, el valor que yo te di en engaños terminó Porque era necesario llegar a este punto No te enseñaron a no mentirle a la gente Decías que tú y yo siempre íbamos a estar juntos Y la verdad resultó ser muy diferente Tú decidiste darle largas a este asunto Yo preguntaba y te hacía el indiferente Si hace toda la verdad pa' qué pregunto yo vi de frente En una noche te olvido Vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones En una noche te olvido Pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones No pierdo tiempo en el que no me quiera Cada cual a su manera duele Pero por amor no hay nadie que antes se muriera No me encojas de bufón Era fácil ser sincera Pero te importaba más lo que la gente te dijera Me hablarán de ti, de ti, de ti Esto ya no me lo aguanto El diablo se ve aunque evita de santo Me mienten los siempre los tapes con encanto Suficientes razones tengo pa' olvidarme De todos los besos que te di De las promesas que te hice me retrato Y si otra persona me pregunta por ti No me acuerdo si te vi Tú de mí no es ni un dato Suficientes razones tengo pa' borrar los besos Que te di de las promesas que te hice me retrato Y si otra persona me pregunta por ti No me acuerdo si te vi Tú de mí no es ni un dato En una noche te olvido Vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones En una noche te olvido Pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones En darme una explicación no te molestes Si cuando estés sola piensas en pedirme perdón Yo no espero que lo intentes Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti Tú lo tiraste a la muerte Nada te importó el valor que yo te di en engaños Termino Porque era necesario llegar a este punto No te enseñaron a no mentirle a la gente Decías que tú y yo siempre íbamos a estar juntos Y la verdad resultó ser muy diferente Tú decidiste darle largas a este asunto Yo preguntaba y te hacía el indiferente Si ya sé toda la verdad pa' qué pregunto Yo vi de frente En una noche te olvido Vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones En una noche te olvido Pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones Prometí olvidarte pero ¿a dónde voy? Llevo tus recuerdos conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso, me vuelvo loco Cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco Decir quiero estar contigo Tu nombre en mi primer verso Y de último tu apellido En mi desvelo En mi desvelo Cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá Dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Y si era la oscuridad que me está matando Volverá Dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Mire no perdamos tiempo Y dime la verdad Yo te confieso, me vuelvo loco Cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco Decir quiero estar contigo Tu nombre en mi primer verso Y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Va chiquita de romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella No necesita apariencia Tiene diez amigas Ninguna son competencia ¿Sabes lo que da? Que no lo opina en la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella No necesita apariencia Tiene diez amigas Ninguna son competencia ¿Sabes lo que da? Que no lo opina en la audiencia Entra pa' la disco Y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loco Cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sería poco Decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Manuel Turizo Ozola Sensei Julian Turizo La Industria Inc Prometió olvidarte Pero no me pongo Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón Quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Manuel Turizo Oh 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 tiempo y me di cuenta que eres una mala costumbre siempre te dejo que me dañe esta cabeza cuando me besas mala costumbre un día te vas pero cuando quieras regresas siempre haces esta ya ni vida tengo trato de olvidarte pero me mantengo pensándote hace tiempo vengo buscando en otra boca lo que en ti yo encuentro y no lo encontré me tienes mal acostumbrado no lo he logrado vivir tranquilo si no te tengo a mi lado contigo dicen que estoy más acompañado pregunta cómo es que lo tuyo me ha aguantado pero que nadie opine lo que no ha probado que la piedra la tire que no haya pecado no fue el primero ni último que le ha tocado me queda claro ya eres una mala costumbre siempre te dejo que me dañes la cabeza cuando me besas mala costumbre un día te vas pero cuando quieras regresas siempre haces esa para ti nunca tengo uno que aprovechas de la situación apareciéndote de la nada y tú como sin nada con solo una mirada a mi mente maquinada si estás aquí de nuevo volviendo encender el fuego provocarme con tu cuerpo y convencerme con tus besos traicioneros y lo loco es que yo me dejo con tal de calma y el deseo sabiendo que lo tuyo es mala costumbre siempre te dejo que me dañes la cabeza cuando me besas mala costumbre un día te vas pero cuando quieras regresas siempre haces esa viste el doblete ok digo que no pero termino diciendo que si es que pienso en tu cuerpo y tu encima de mi eso es cuando te conocí en la noche que te comí es cuando nos emborracamos y contigo amanecí yo soy el tigre el que te mata el que con besos te arrebata el que te quita la bata el flow calle el que te domina el que te examina digo que no quiero pero mi mente te imagina el que no sale de mi mente que todos los días baby estoy contigo yo te pienso quiero olvidarte y no lo consigo digo que no quiero pero siempre sigo y yo no me niego siempre que le llega yo le doy mala costumbre siempre te dejo que me dañes la cabeza cuando me besas mala costumbre un día te vas pero cuando quieras regresas siempre haces esa damas y caballeros colombia y puerto rico con la intención de hacer un éxito mundial manuel turizo w yandel multimillo records la industria inc combinación que huele a dinero con esa mirada y sonrisa haciendo que nadie la ve su pelo en el mar con la brisa y aleluya yo solo le escribo canciones secretos que nadie sabe porque ella me da las razones aleluya no lo es él no te hace bien y tú soñando con él tan bonita y tan sola que ese yota te ignora niña yo te confieso todo de ti me enamora tan bonita y tan sola niña no te valora quedaría por un beso por tenerte a cada hora cuando él no te mire solo llámame cuando él no te mire solo llámame hace lo que pase solo llámame diga lo que diga yo a ti no te dejaré no te dejaré sola 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 yeah hey no le creas todo lo que te dice las heridas andan pero dejan cicatrices se echaba el color dejándote los días grises déjame pintarte los de colores felices yo sé que con él te sientes sola no te acostumes a alguien que es infiel déjame ser el que te enamora pa' que tú sepas lo que es ser mi mujer yo sé que con él te sientes sola no te acostumes a alguien que es infiel déjame ser el que te enamora pa' que tú sepas lo que es ser mi mujer tan bonita y tan sola que el día no te valora vida yo te confieso todo de ti me enamora tan bonita y tan sola y ese idiota te ignora te daría por un beso por tenerte a cada hora cuando no te mires solo llámame cuando no te busques solo llámame digan lo que digan yo a ti no te dejaré no te dejaré sola 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 no te dejaré sola oh oh sola oh sola oh oh no te dejaré sola Sinceramente, te digo que no fue mi intención lastimarte Y quiero darte perdón Sé que muchas veces prometí yo nunca lastimarte También sé que por mí muchas cosas en tu vida abandonaste Te confieso, nunca fue mi plan de algún día maltratarte Cuanto quisiera devolver el tiempo pa' recuperarte Y si tú me das la oportunidad de hacerte sentir lo más especial en toda mi vida Dame la oportunidad otra vez Cuanto quisiera devolver el tiempo y hacerte mía Llenar todo tu mundo de alegría Que nuestro amor sea una fantasía Y demostrarte lo que por ti siento y tú no sabías Dañarte el corazón yo no quería Sé que todo esto fue culpa mía Y te pido perdón Quisiera poder volver y no decir adiós Sé que te mereces una explicación Acepto que fui culpable de esta situación Pero me arrepiento de corazón Solo quiero que me des la oportunidad Yo no estoy mucho más grande que un error Entiende no te quiero perder mi vida Yo puedo ser mucho mejor Sin ti siento que voy a morir Entiende que no puedo vivir Se siente toda mi alma vacía Si tú no estás en mi vida Sin ti siento que voy a morir Entiende que no puedo vivir Se siente toda mi alma vacía Si tú no estás en mi vida Cuanto quisiera devolver el tiempo y hacerte mía Llenar todo tu mundo de alegría Que nuestro amor sea una fantasía Y demostrarte lo que por ti siento Y tú no sabías Dañarte el corazón yo no quería Sé que todo esto fue culpa mía Sé que muchas veces prometí yo nunca lastimarte También sé que por mí muchas cosas en tu vida abandonaste Te confieso nunca fue mi plan De algún día maltratarte Cuanto quisiera devolver el tiempo pa' recuperarte Cuanto quisiera devolver el tiempo y hacerte mía Llenar todo tu mundo de alegría Que nuestro amor sea una fantasía Y demostrarte lo que por ti siento Y tú no sabías Dañarte el corazón yo no quería Sé que todo esto fue culpa mía Sin ti siento que voy a morir Entiende que no puedo vivir Se siente toda mi alma vacía Si tú no estás en mi vida Sin ti siento que voy a morir Entiende que no puedo vivir Se siente toda mi alma vacía Si tú no estás en mi vida Un error lo comete cualquiera Y yo lo cometí Manuel Turizo Julian Turizo La sangre y la tinta nos unen K-K-K-K-C-O-B Sensei La industria y Si supieras cuánto te he esperado Me he cansado ya te he dejado a un lado Ya no creo en tus intenciones De las heridas me he recuperado Se han borrado ya estoy sanado Me cansé de escribirte canciones Hace tiempo que yo te olvidé Me esforcé Me esforcé Lo logré No fue tan fácil Y aunque casi en el intento Me volví a caer Te llamé Por suerte no contestaste Siguió saliendo la luna En noches oscuras Y el sol brilla también Sin ti yo me siento bien Aunque no tenga tu piel Siguió saliendo la luna Nada ha cambiado mujer Aunque no sea tu figura La que acompañe mi piel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Manuel Turizo Pa'l que sepa sigo sonriendo Aunque me has dejado También el sol sigue saliendo Del mismo lado Nada ha cambiado Yo no quería quedarme solo Pero me tocó obligado Yo me quería quedar contigo Pero escogiste otro camino Y no se cambia el destino Tu frío lo calmó tu afrío Yo me quería quedar contigo Pero escogiste otro camino Y no se cambia el destino Tu frío lo calmó tu afrío Siguió saliendo la luna En noches oscuras Y el sol brilla también Sin ti yo me siento bien Aunque no tenga tu piel Siguió saliendo la luna Nada ha cambiado mujer Aunque no sea tu figura La que acompañe mi piel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Manuel Turizo Hace tiempo que yo te olvidé Me esforcé Colores No fue tan fácil Y aunque casi en el intento Me volví a caer Te llamé Por suerte no contestaste No, oh, 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 oh Aunque no sea tu figura La que acompañe mi piel No, no, no Juan Manuel Turizo Julian Turizo Oh, 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 no Keiting, Keiting Sensei, Rolo Oh, 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 oh Oh, 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 oh La industria pink, como mosti Manuel Turizo Manuel Uh, oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te voy a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te voy a seguir el juego Suéltame en banda Mi corazón tú no la brandas Y todas las tricciones cada vez tú las agrandas Y un día creía que tú eras mi santa Pero a los que te aman siempre los espalda Y se te cagó La mujer a ti Ya se te cayó Tú querías con los dos No digas que no Yo con él te vi Ya también te vio El juego se te jodió Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste Y no te voy a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te voy a seguir el juego Me la pasaba todo el día llamándote Y tú jugando conmigo engañándome Y yo inseguro pensando que te fallé Pero tú eres una falsa Y ya me enteré Que tú estabas con él Ensuciando tu piel Y caí en tu hueco Pero te quemaste con fuego Yo mejor te doy la bendición y hasta luego Quería meternos a los dos en el mismo juego Que tú me gustaste eso a ti no te lo niego Pero me protege un ángel como dice Teo Cuando te vi no lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste Yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Cuando te vi no lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste Yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te voy a seguir el juego Manuel Turizo Manuel Turizo Manuel Turizo Manuel Turizo Gaby Music Ua, 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 baby La Industria Inc. Julián Turizo Baby Baby Bebe Bebecita Quédate, quedate Quédate, quedate Quédate, quedate Quédate, quedate